Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, ya tenemos la confirmación de la llegada de los Player of the Week. Tenemos dos jugadores, por primera vez aparecen lo que son los jugadores de la Copa América y también va a salir otro de la Euro, los cuales vienen potenciados, ahorita vamos a pasar a ver la pistita y ya sabemos cuáles son. También te voy a poner varias predicciones de otros jugadores que puedan venir y por supuesto los equipos de la semana de la Copa América y también de la Euro. Vamos a ingresar al juego chicos, recuerda este bono de inicio de sesión se va a renovar el día jueves después del mantenimiento. También una actualización chicos que se me pasó comentarte es de que va a haber para dispositivos Apple, ya sea iPhone o ya sea iPad. Todo esto para solucionar supuestamente un problema de que la aplicación se cierre. A mí no me ha pasado, pero igual Konami ya lo confirmó y también pues lo va a solucionar. Vamos a tirar el penal chicos, ¿qué te pareció la jornada de la Copa América? ¿Qué te pareció la jornada de la Euro? Ya tenemos los primeros clasificados, creo que Argentina también ya está clasificado. ¿Qué tal le fue a tu selección? Creo que México juega este día miércoles. Ya veremos cómo le va contra Venezuela, esperemos que gane el que mejor juegue. Ahorita vamos a pasar a ver ya toda la información a detalle chicos. Te recomiendo que vayas a ver el video anterior que te subí con toda la información sobre eventos, la campañita y todo ese rollo. También por ahí me preguntaron, Axel ¿es verdad que van a dar dos épicos que lo hicieron el año pasado? Y todos esos chicos, no hay nada confirmado todavía. Sí, es verdad que el año pasado en estas instancias, más o menos en estas fechas, pues se celebró lo que es el aniversario de Konami. Y por ahí nos trajo una cajita donde podíamos conseguir uno o dos épicos garantizados. Solamente habría que entrar al juego, hacer algunas cositas y ya está. Pero no hay nada de información, simplemente es un rumor. Solo porque se llevó a cabo también el año pasado. Pero de momento no hay nada, ¿ok? Y como cada miércoles por la mañana, Konami nos lanza una pista. En esta ocasión solamente fueron dos jugadores, los cuales pues ya sabemos quiénes son. El primero estamos hablando de Bélgica, viene con potenciador. El segundo es colombiano, también viene con potenciador. Por ahí te di una pista en el video anterior si lo quieres ir a ver. Vamos a ver el primero chicos, estamos hablando de James Rodríguez. Sí, que hizo un tremendo partido, creo que fue MVP en el partido contra Paraguay. Por lo tanto, va a venir. Y el segundo estamos hablando de Kevin De Bruyne, que a la hora de que estoy grabando este video todavía no se clasifica Bélgica. Todavía está pendiente, van a jugar la última jornadita, ¿ok? Y más o menos así se vería este render gracias a CTI Fútbol si lo quieres ir a seguir a X. Las medias sí, simplemente es una suposición, todavía no se conoce. Y pasamos a ver las predicciones. Tengo como unas tres por ahí y atento porque ahorita al final te voy a mostrar unas predicciones también de unos packs, ¿ok? Está desde Club y Fútbol, si lo quieres ir a seguir por aquí para que lo apoyes. Tiene tremendo diseño chicos. Tenemos el primero, Chaparenco, puede aparecer, tal vez, no lo sé, quién sabe, podría ser. Viña, que metió gol, te lo mostré también en el video anterior. Tenemos Arteaga, que metió gol en la victoria de México. Trauner, ojito con su selección que está dando mucho que hablar y cuidado con ellos, ¿eh? Mamar Dashvili, creo que fue el portero que más destacó en esta jornada. Tenemos por aquí también a James Rodríguez, ya confirmado. Pulisic, gol y asistencia. Gundo Gann con Alemania, que pues siguen siendo candidatos al título. Bernardito Silva, Lionel Messi, Kevin De Bruyne. Sí, Lionel Messi también, ¿qué hizo? No lo sé. Simplemente él puso por aquí lo que es su predicción. Y por ahí un extra chicos, también Sequeira, el portero de Costa Rica, que logró el empate contra Brasil y que hizo también un gran trabajo. Bello metió gol en la victoria de Venezuela y Cucureya, que la sigue rompiendo por ahí. Digamos que es de lo más destacado de la selección española en la Euro. Una predicción más, gracias a FUTW2129. Si lo quieres ir a seguir, tenemos por acá Viña con golecito Uruguay. Tenemos a Chaparenco también. Tenemos a Salay, creo que es Hungría, si no estoy mal a selección. Cuidado, tenemos a James Rodríguez, confirmado. Malmar Dashvili también. No sé si lo estoy pronunciando bien, chicos. Pepe en lugar de Bernardo, Cucureya, Calafiori, ojito con Italia, Juliáncito Álvarez, Pulisic y finalmente Kevin De Bruyne. ¿Qué te parece? Un tremendo diseño también con muy buena calidad. Antes de pasar también a ver la última predicción, chicos. Tenemos este render de Ronald Max, Rata Max, si lo quieres ir a seguir. Por acá anda haciendo algunos diseñitos. Y en esta ocasión nos puso a Mbappé con máscara. Que, a ver, creo que consiguió solamente el empate. Por lo tanto, no creo que vaya a venir. Pero igual, te la comparto porque es un alguate ese Rata Max. Última predicción, gracias a iFootballSaint. Si lo quieres ir a apoyar también por acá a X, chicos. Nos está compartiendo algunas predicciones. Perdón, tenemos a Sobot de Hungría. No sé, no me acuerdo la selección, pero creo que es ella. Tenemos a Savitzer. No sé si va a alcanzar a entrar, ojito. Porque consiguieron con su gol la victoria ante Países Bajos. Si no estoy mal, Castel, portero belga. Ferran Torres, que metió gol con España. Bruno Fernández, podría ser. Sakangi, también que metió el gol del empate con Italia en último minuto. Kevin De Bruy garantizado. Y también tenemos a Bernardo Silva. Recordemos que la semana pasada puso dos jugadores de España. Podría ser que en esta semana ponga dos jugadores de Portugal. O de cualquier otra selección. Ya que andamos aquí en el X de eFootball Saint, te voy a mostrar estos renders que nos está compartiendo. Ojito, un render. Ojo, es render. No se sabe nada sobre los nuevos packs. Tenemos por aquí a la selección italiana. Que vendría, por ejemplo, con el caso de Donnarumma. Tremendo diseño, mi hermano. La calidad es increíble. Tenemos por acá a Skamaka, Chiesa, Bastoni, Di Marco. Y por acá acompañado de un calvito más. Que los calvitos conquistaremos el mundo. Pero acá tenemos otra más. Otro render más de la selección alemana. Con Toni Kroos, Havers, Beers, Rudiger, Sané. Y también, por supuesto, con su respectivo director técnico. Estos packs podrían llegar. Quién sabe, no lo sé. Pero, por ejemplo, si vienen así, podrían llegar de 900 monedas. Como lo que cuesta ahorita Inglaterra, Portugal y Turquía. Creo que es el otro, ¿verdad? Ya casi para terminar, chicos. Vamos con el equipo de la semana. Ojo, el equipo de la semana que lo está dando con Mebol Copa América. Si tienes algo en qué reclamar, en qué llorar. Y qué, por qué aparece este, por qué aparece el otro. Ve a su X y ahí reclámale, ¿ok? Yo solamente te voy a compartir el equipo que ellos están poniendo. Comenzamos con el portero, perdón. Sequeira de Costa Rica. Que te digo que lo hizo bastante bien ante Brasil. Tenemos a Murillo con Panamá. Montes de México. El Cuti Romero de Argentina. Viña que metió gol. Romo que entró por Edson Álvarez después de la lesión. Lerma de Colombia. James Rodríguez que ya está confirmado que va a venir. Y ahí arriba tenemos Araujo que metió gol también con Uruguay. Pulisic, gol de asistencia. Y Lionel Messi. ¿Te gustó o no te gustó? Mi hermano, yo solamente te comparto. Si quieres algo reclamar, pues simplemente vienes. Buscas con Mebol Copa América y por ahí le escribes todo lo que tú quieras. El equipo de la semana de la ronda número 2 de la Euro. Vamos a comenzar con Mamardashvili. El cual te mostré varios renders por ahí. Tenemos por aquí a Cucurela que son los que destaca. Kimmich, Gundogan, Bernardo Silva, Rabiot. Otra vez Fabián Ruiz que dudo que vaya a venir. Porque ya vino esta semana. Tenemos a Kevin De Bruyne que ya está confirmado. Y ahí arriba tenemos a Kramarisch. Algo así. No vienen jugadores como por ejemplo de Austria que dieron la sorpresa. No vienen. ¿Por qué? Porque simplemente eso es de la última ronda. De la número 3. Y este equipo es de la ronda número 2. Recuerda, ronda número 2. Y listos señores. Hasta ahí el videíto. ¿Qué te parecieron los Player of the Week? Las predicciones. Los jugadores de la semana. Ojalá que Konami pues meta algunos jugadores interesantes de tu selección. Y pues que te los puedas fichar. Me hubiera gustado. Estuvimos platicando ahí con Don Bruce. Que por cierto estuvimos reaccionando al partido de Argentina y Chile. Si lo quieres ir a ver. Al canal de Don Bruce HR10. Por ahí búscalo. No sé si más adelante vamos a seguir reaccionando. Me invitó. Estuvimos en Disco y todo. Te recomiendo que vayas a verlo. Por si no te interesa un poquito. Estuvimos comentando un poquito ahí con Don Bruce. Y yo creo que si Konami quisiera. Podría meter una cajita de Player of the Week de la Euro. Y otra de la Copa América. Creo que sería un poco más interesante. Y ahí tú ya decides. Si te vas por los de la Euro o por de la Copa América. Y tendrías más posibilidades de tener algún jugador interesante de tu selección. Igual te deseo mucha suerte para ti. Para tu selección. Y que les vaya muy bien en la Copa América. Hablando también un poquito chicos. De lo que podría salir este día jueves. Que vamos a estar en directo. También esperando las novedades. No sé si vaya a haber Showtime. O van a regresar épicos refritos. De momento no hay nada. Pero recuerda que hasta el final del mantenimiento. Ya cuando sale todas las novedades y todo el rollo. En unos minutos después. Pues se filtran los jugadores que vienen el día domingo. Ya veremos si son los Season. MVP Season. No me acuerdo así. De cada liga. Que ya te subí varios videos. En esta ocasión tenemos a Mbappé. Y los de la liga francesa. En la próxima semana podrían ser. No sé. De la liga inglesa. De la liga española. O tal vez de la liga italiana. Junto con otro Showtime. Ya veremos esa información. La vemos después del mantenimiento. Recuerda no olvides dejar like. Suscríbete. Activa notificaciones. Y nos vemos a la próxima en un nuevo video. Hasta luego. Bye, bye, bye. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are... ...